Y en respuesta a las acusaciones del asambleísta Adriana García en contra de la legisladora Pamela Aguirre por las indagaciones que se llevan a cabo en contra del Banco del Pacífico, Aguirre respondió mediante un comunicado textualmente. Es potestad privativa de la presidencia de la comisión convocar a sesionar y elaborar el orden del día con los temas que se consideren pertinentes. Esto por supuesto incluye fiscalizar hechos que son de dominio público como los audios que revelan un presunto mal uso de fondos públicos por parte del Banco del Pacífico, institución que viene a ser propiedad de todos los ecuatorianos para influir con testimonios planeados sobre casos judiciales. Además, textualmente se detalló, siempre se ha cumplido con notificar las convocatorias con al menos 24 horas de anticipación como se establece en la ley orgánica de la función legislativa. Por ende, los cuestionamientos del asambleísta Adriana García no tienen sustento alguno. Puede abordar las sesiones y retirarse cuando considere conveniente. Y referente a temas vinculados sobre esta noticia respecto a lo presentado de noticias crímenes por parte del asambleísta Pamela Aguirre, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado y aseguró que esto presuntamente sería un distractor que tendría como objetivo poner un velo en las investigaciones que se llevan a cabo. Recordemos que el pasado martes la bancada de Revolución Ciudadana presentó dos acusaciones. La primera por unos supuestos chata entre la fiscal Diana Salazar y el expresidente del Consejo de la Judicatura, Will Manterán. Y el segundo que estaría relacionado con un audio que vincula al ex abogado de Mayra Salazar Leonardo Toledo y Juan Francisco Fierro, quien fue abogado del Banco del Pacífico. Por ello, la Fiscalía aclaró que las noticias crímenes no contarían con todas las firmas de los nombres constantes en el documento. Además, referente al audio filtrado, aseguraron que ya se abrió una investigación que cuenta con al menos 35 diligencias. Gracias por ver el video.